La familia Rivera-Rosales pasará una Navidad diferente pero especial. Después de las últimas declaraciones en televisión de Kiko Rivera, parece que el encuentro y la reunión familiar en Cantoras será bastante improbable. Irene Rosales no respondía hasta incógnita, pero sí dejaba caer que verán a otra parte fundamental de la familia. Dejo de juntarse con sus hermanos, con Fran y con Cayetano, será este año también. Repetiréis la comida. No lo sé. ¿Cómo, perdona? Que no lo sé, no lo sé, a ver cómo se presenta la Navidad y algún día seguro que nos juntaremos. Irene se evitó pronunciar también sobre si el DJ ha acercado posturas con su prima y su hermana, sobre todo después de que Isa Pee dijese que ha tomado medidas legales contra Kiko, pero que si su hermano le pide disculpas se arreglaba todo. Irene no quería responder preguntas incómodas, ya que no quiere que nadie la amargue este día tan especial, el cumpleaños de su hija Ana. Así felicitaba a la pareja en sus redes a su pequeña. Toda una declaración de amor por la persona a la que más quieren.